Música Bien amigos, siguiendo con la secuencia pues con la gloria de la hiera a través del programa Tele3 Deportes que se emite por Cana Tele3 hoy estamos en el domicilio del señor Julio Carpio Moya quien en su juventud y en sus buenos tiempos fue un volante creativo que defendió muchas camisetas, pero para conocerles historias estamos con él señor Julio, muy buenos días Buenos días amigos de Julio Rojas, acá para preguntas que sean convenientes Don Julio, cuéntenos, ¿cómo inicia usted en el deporte rey? Bueno, en esos tiempos en Chiclín pues este... vení al equipo de Defensor Chiclín jugué tres años en Defensor Chiclín llegamos de segunda a primera, en primera no llegamos a campeonar y en el año 78 hasta el año 78 hasta el año 79 ya pasó al club el puro Alfonso Ugarte Usted pasa después de tres años con Defensor Chiclín pasa a formar fila del Alfonso Ugarte Así es, bueno vieron este... en el 78 fue el equipo campeón de Lugarte con un jugador ya de experiencia y en el 79 prácticamente renovaron el equipo jugaron jóvenes nuevos, entre ellos estaba Quintiabla, estaba Pereda, Pereda este muchachos también jóvenes sabían, Terrones o sea un equipo nuevo se fue el 79 79, el año 79 y ahí ¿cuántos títulos usted logró en ese tiempo con el club? Bueno en Lugarte jugué 79, 80, 81 llegando a campeonar del año 81 en un partido infinitorio con el Manucci empatamos 0 a 0 y ahí llegamos a campeonar A campeonar De ahí de ese dos equipos que usted jugó tuvo un paso creo a la ciudad de Trujillo Sí, ya pues el 79 como fue en Lugarte y fue debut tuve la suerte de de repente jugar bien y fui este nominado para o seleccionado para selección de Trujillo ese año El primer año que fue, el primer año que fue en Lugarte tuve la suerte de ser nominado y seleccionado entonces ahí me hice conocido y el 82 ya fui contratado por el Ministerio del Deporte de Trujillo Usted, gracias a verse en un partido definitorio tengo entendido con el Manucci lo vieron sus cualidades y fue convocado para formar la selección de la Trujillana de la Libertad Sí, o sea hicieron la pre-selección después la selección fue un proceso donde sacaron prácticamente se puede decir lo mejor de la Libertad para poder representar al gol peruano de Piura fuimos una semana por allá ¿Y cómo le fue ese campeonato, estimado amigo? Gracias a Dios, para que, gracias a Dios éramos jóvenes estaba como entrenador Titín Esquerre y llegamos al campeonato le ganamos al grado donde estaban los hermanos no sé si se recuerda a los hermanos Suárez Claro le ganamos a Chiclayo donde estaba Lugarte Porto Cé Paco Cérez, jugadores ya que habían jugado en la profesional nosotros jóvenes llegamos al campeonato y dice que es el norperuano de Piura ¿Qué anécdotas o quiénes esos compañeros que usted compartió fueron los valores más altos de esta selección trujillana? escucha que bueno, de repente se mandaron los nombres no las tengo ahorita pero así de bobadía, estaba Roles, estaba Cabero estaba Tire Florian, Garry Quechoda, Asunción Quesada hay varios jugadores que de repente no tengo ganas de memoria pero esa era la selección base de la selección de Trujillo ¿Y era titular indiscutible usted? Gracias a Dios, sí, indiscutible ya cuando fui seleccionado y aparte en lugar en el equipo que he jugado siempre sigo, gracias a Dios, titular titular Don Julio Carpio hablemos un poquito más también de esa historia futbolística y usted ha tenido, como dice, esa suerte cuando defiende a un universitario trujillano juega con los dos grandes del fútbol peruano Alianza y Universitario cuéntenos esas vivencias Ya bueno, cuando estaba universitario se decía que era el equipo millonario en ese entonces bueno, usted recorda, no estaba el señor Wilmer Sánchez ¿Como presidente? Sí, presidente de la institución casi no figuraba pero manejaba manejaba dinero porque el fútbol es así, dinero entonces tuvo la oportunidad de traer cuando jugaba en la Beto Trujillo a la Alianza Lima y a la Universidad de Deportes para jugar con nosotros un partido amistoso acá en Mancilla Claro ¿Y cómo fueron esos resultados de esos años? Bueno, con Alianza empatamos pues empatamos 1 a 1 y con la Bue de Trujillo con la Bue de Lima sí, hasta nos ganó 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Durante esa carrera futbolística de usted ¿alguna lesión de consideración que tuvo? Sí, generalmente pues las lesiones son generalmente a la rodilla a los tobillos eso me pasó más cuando estuve en el 15 de septiembre cuando el 15 de septiembre me incorporó a las urquilas hace prácticamente como 7, 8 fechas y 5 por la lesión que tuve Usted me cuenta que sus inicios lo hizo acá en Chiplín ¿no? con Defensorio con Sugarte pero de ahí su carrera continuó siendo en la ciudad de Trujillo como universitario 15 de septiembre que esos tiempos eran manejados por la Policía Nacional de Perú Sí, pertenecía a la PIC entonces también ellos vieron condiciones en mí y me contrataron solamente llegué a jugar un año porque ya el siguiente año me incorporé a un equipo de Servinor de Javica de Vidrio de Norsa y con un buen entrenador que tenía Titín Gisker pasé esas vidas a usted al 15 de septiembre don Julio cuéntanos y cuál era su apelativo de usted en el largos deportivo porque siempre hay aparte del nombre pues hay el apelativo ¿no? que es más conocido ¿cómo lo conocían a usted? pues acá en Chiplín pues no por ahí que tengo siempre han dicho Juliacho ¿no? Juliacho Juliacho y allá intrujido los amigos de la U de los equipos que jugaban intrujidos me decían Julito pero acá en Chiplín era Juliacho Juliacho siempre con esa zurda prodigiosa que le dio Dios bueno sí gracias a Dios a mis amigos cuando me decían yo juego igual que usted es normal pero yo tenía algo diferente ¿no? tú tienes algo diferente me decían bueno ellos veían eso en mí ¿no? por eso de repente por ahí en un partido ¿cuál ha sido su satisfacción de usted de generar como dice el compañero brindarle los pases goles? mire tengo una anécdota de 79 cuando recibió paso al lugar de 79 estaba doblado lo que impusco que el par descanse la primera fecha no salieron sus documentos de Calín Delgado y un amigo de Chocote la primera fecha que jugaron entonces el primer partido fue así más o menos como decían que pisara camiseta bueno la segunda fecha también ellos iban a salir titular no hicieron su documentación fue un poco mejor y la tercera fecha con Manucci juego titular con los dos amigos Calín Pérez y el otro Alvarado de Chocote nos hizo jugar los tres de volante y le ganamos a Manucci 3 a 1 y a un gol de 30 metros imagínense y ahí ya me quedé para siempre titular claro qué bueno no recordar esos tiempos hoy en día usted cómo ve el fútbol en la actualidad ahorita el fútbol se puede decir ya que se está manejando diferente el muchacho ya es la parte económica más ya no ve por decir ahorita ya no entrenan como debe ser si tú no le pagas no entrenan creo que de repente es parte de ellos también porque se entrenan y quieren que les paguen pero ahorita el fútbol ha cambiado un montón antes salía un solo representante un solo campeón y jugarte siempre ha ido a Trujillo por eso por el título ahora tú sabes que son dos representantes ahora existe el jugador refuerzo el jugador tiene bastante oportunidad ahora para poder mostrar si puede llegar fácil a Lima en un equipo en que empiezas puedes llegar con otro equipo siempre y cuando te cuides te esfuerces y muestres tus condiciones y la recompensa va a venir más adelante lógico señor Julio en todo este tiempo como jugulista usted a pesar que ha sido muy corto se retiró muy joven me dice por lesión o por otros motivos pero cuál es la base para poder lograr estos objetivos la base para un futbolista cuál es el entrenamiento cuidarse la vida privada como si es entrenamiento invisible eso es lo más importante entrenamiento la vida invisible cada uno cada uno nace con su tipo de fútbol o sus condiciones nada más eso le puede pedir al jugador si te gusta dedícate dedícate al fútbol porque ahora es mucho más diferente ahora están pagando más puede mostrarte más y puede llegar a cualquier equipo profesional ahora que es mucho más fácil durante esta carrera trayectoria de usted aparte de Titín Esquerra que conocemos que era un buen técnico en ese entonces otro técnico que marcó su vida para usted la que me marcó mi vida aparte de Don Lauro yo siempre me voy a recordar al señor Víctor Remoto de Casarante cuando yo era joven él me enseñaba cuando es un mundo buen entrenador así debe ser enseñar al jugador cómo debe pegarle o sea pegarle él me enseñaba a pegarle por cuerpo adelante le empeine y eso queda grabado siempre con el jugador claro eso es importante bueno señor Julio vamos a decirle pues que esta es una primera oportunidad que estamos conociendo parte de esta resumida no más cuál sería ese mensaje que usted lo daría pues a la juventud actual en este momento y qué lo diría también a las demás instituciones deportivas porque hoy en día se ve que no hay ya muchos valores que ya no salen ¿cómo poder rescatar eso? bueno este año lastimosamente se puede decir la pandemia prácticamente ha paralizado todo lo que es el deporte en este caso el amateur entonces ya no hay dirigentes que quieran coger un equipo y decidir la palabra ¿por qué? porque todo es ahora económico ahora tú vas a un chico que quieres inscribirlo tienes que gastar al chico hay que dar su propina entonces eso es un poco que entraba al dirigente como se llama poder asumir una responsabilidad como tal esa es la situación o sea la parte económica es importante para sacar adelante un chico bueno finalmente ya para terminar la entrevista del señor Julio en sus tiempos ¿hubo concentración para partidos importantes o no lo hubo? sí sí nos concentraban o sea pero acá hay chiquillas diferentes porque al costado estaba el local de baile entonces nos concentraban en otro lugar sí la concentración siempre ha habido porque como se dice el dirigente tiene que ocuparse por jugador y el jugador también tiene que ocuparse por la institución entonces nos aislaban para poder enfrentar en el caso Juan Manuche que te digo ese partido nos concentraron salió el resultado y íbamos a campeonar muy bien muy agradecido por esta remembranza que estamos viviendo en este momento en gloria de la vida todo más bien gracias a ustedes al canal a ti porque hay muchos jóvenes ahora que de repente nos ven pasar por ahí no tanto a mí como a tantos amigos de Chiquilí que han tenido la oportunidad de defender los colores de Alfonso Ugarte y es bueno que hagan eso te agradezco bastante muy bien